Este es un add-on de Firefox Tal vez no tiene que ver necesariamente con Drupal o no solo con Drupal Es un módulo de entrada visualmente muy interesante porque Te permite ver toda la estructura de la página Pues en 3D, toda la estructura de una página web o de una hoja Por ejemplo, tengo este blog que lo tengo hecho en Drupal Cuando le da un clic, por ejemplo, le muestra a uno la etiqueta y el texto tal cual Y de este lado permite ver toda la estructura Entonces si uno toca aquí, uno puede Por un lado le muestra a uno cuál es el color de cada elemento y qué es Cómo está armado Está bien interesante como para darse una idea de cuál es la estructura Lo hizo la misma gente que hizo el módulo de Firebook Quizá una cosa que me gustaría ver más adelante No sé si ya lo tiene o no lo encuentro Es una manera de integrarlo con Firebook Pero es una herramienta interesante de visualización ¡Gracias! 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 ¡Gracias!